Música ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo. Obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa. La confianza del agricultor. La confianza del agricultor. La confianza del agricultor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Somos TV.com desde San Francisco Macorí. Y esto está disponible, este programa pasando una hora y media. Ya puede ver su contenido en la tranquilidad de su hogar en caso de que en este momento usted tenga que salir. Bien señores, como siempre, una semana con buen contenido, siempre buenas noticias a favor del sector agropecuario de la República Dominicana y sobre todo como norte defendiendo lo que llamamos nosotros con los precios de los productos agropecuarios cada semana de nuestra canasta familiar. Y en esta época, como siempre hemos dicho, hasta en diciembre, en la época de fresco, usted tiene que consumir mucha agua. Pero cuídese de que sea agua. María. 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 Y la empresa de María. Y la empresa de María SRL desde San Francisco de Macorí para todo el país. Bien señores, podríamos coger y voltear el programa en el día de hoy. Pero justamente 10 minutos antes de comenzar el programa, ya a prima tarde, yo le había enviado a nuestro amigo José Carlos, que está en los controles, una imagen de lo que hizo o ha hecho Proconsumidor al día hoy, 25 de agosto. Y faltando unos 10 minutos para el programa, doña Nina del Castillo me lo reenvía como si fuera un recordatorio, sin haber conversado, sin haber hablado. Doña Nina es doña Nina del Castillo, trabajó antes del cargo de ser directora de Proconsumidor en el Ministerio de Pymes, del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. Y el sector agropecuario, en el cargo que ella tenía, tenía mucho que ver con el sector agropecuario. A ella y a la antigua directora de Proconsumidor de aquí de San Francisco de Macorí, le pusimos las damas de hierro. Lo que pasa es que doña Nina ha seguido siendo la dama de hierro en el cargo que de confianza le ha puesto el presidente de la República, que es Proconsumidor, que maneja la ley 35805, una ley de protección al usuario. Yo soy un usuario. Usted que compra esta agua maría, ya usted se convierte en usuario. Ya usted está dando un bien económico para la compra de algún producto. Y en eso se ha enfocado bastante Proconsumidor. Y nosotros teníamos que en el día de hoy, Proconsumidor, al día 25, señores, 748.604 pesos fueron devueltos a consumidores en conciliación. 1,160 productos alimenticios retirados de colmados y supermercados después de una inspección. 109 consumidores presentaron sus reclamos. 25 mensajes publicitarios analizados encontrando 19 que vulneraban los derechos del consumidor. 9 concursos registrados para transparentar rifas y sorteos en la República Dominicana. Ahí envía que visiten su página web. Dos charlas impartidas en Atomayor y aquí en San Francisco de Macorís. Y un colmado cerrado en Villas Agrícola por enorme presencia de plagas. Eso es parte de lo que Proconsumidor en el día de hoy pone en sus redes sociales. Pero aquí falta algo más. En el día de ayer se destapa que uno de los principales supermercados de Santo Domingo, que siempre suena con una cantidad de promoción de buenos precios, se encontró con una inspección de Proconsumidor en sus góndolas, nada más y nada menos que la rata. La rata que tenemos que cuidarnos porque es una especie animal que produce enfermedades zoonóticas, que significa enfermedades zoonóticas, que son enfermedades que pasan de los animales al hombre y viceversa del hombre hacia los animales. Pero en este caso tenemos que tener un terrible control con ese tipo de animal porque produce una enfermedad sinceramente bien difícil para diagnosticar porque su diagnóstico diferencial se confunde con grandes y muchísimas enfermedades. Pero yo buscando en la página de Proconsumidor y quise traer a colación de que cuando usted entra a su página web, usted encuentra en PDF cualquier problema que usted tenga con algún bien que usted haya comprado o se siente estafado. No importa, oiga, no importa la calidad del cliente o del comercio. Si usted se siente estafado, usted va a Proconsumidor, coge las líneas de Proconsumidor, llama e inmediatamente usted pone su queja. Claro, con su factura en mano, con todos los datos del día de la compra, si lo compró en efectiva, si no lo compró en efectivo, pues realmente, justamente, usted va a tener un inspector que le va a ayudar. Pero fíjense, el 12 de febrero del 2016 está disponible la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor, la Ley 35805. Luego usted aquí encuentra en PDF también la Ley 16612 sobre el sistema dominicano para la calidad. O sea, ahí tú encuentras si usted ha sido estafado con la calidad que usted compró. Ahí está la Ley 107-13, que regula los derechos y deberes de las personas en su relación con la administración pública. También lo defiende en caso de que usted ha sido, o ha sido estafado, o tenga algún problema con algún funcionario de la administración pública. O sea, estamos hablando que está accionando en contra del mismo Estado, en defensa de usted que es dominicano, porque la esencia de eso es que usted es un usuario dominicano. Pero no importa que usted sea de cualquier otra nacionalidad. Como tenemos el sistema de cielos abiertos, con un buen desarrollo que está haciendo en la YAT, Luis Ernesto Camilo, con la dirección del presidente y turismo, azonadores y todo lo que tiene que ver con el entramado de los duendos de aeropuertos, aerolíneas, pues realmente esto también viene para defender a nuestros amigos turistas o aquellas personas que quieren estar residiendo en República Dominicana. Miren, ahí está también el reglamento de conciliación y arbitraje del consumo. También está el reglamento para la aplicación de la ley de protección de los derechos del consumidor al usuario. Está también el reglamento de asociaciones de consumidores. Está el reglamento de cómo se deben hacer las inspecciones. Y también está la ley orgánica de la administración pública. Estos son las pequeñas cosas que le ponen a usted. Y miren, cuando Proconsumidor y Doña Nina me manda por su WhatsApp que vemos que 1.160 productos, 109 consumidores, miren, deben haber millones. Porque lo que más hay en República Dominicana, en muchos países del mundo, son comercios que quieren estafar a los consumidores. Y debemos empoderarnos. Yo en estos días la llamé para un caso mío y justamente cuando ya iba a hacer la denuncia directamente a Proconsumidor para que me mandaran a esa tienda un inspector en Santo Domingo porque me estafaron con una maleta, ellos me devolvieron el dinero. Pero si no me hubiesen devuelto el dinero, usted es seguro que Doña Nina me hubiese puesto en las manos un buen inspector y accionar en contra de esa tienda. Y así mismo usted, no es que yo sea amigo Doña Nina, no. Es que ahí están las cosas puestas en línea para que usted se defienda. Eso es lo que yo quería decirle de cuando alguien va al Estado Dominicano a trabajar con las leyes en las manos. Felicidades, Doña Nina. Un abrazo y el beso luego que nos vemos en cualquier otra reunión del Estado Dominicano. Bien, señores. El Comité de Conaleche se reunió esta semana, este martes. Y esto es lo que hicimos, el expediente del Comité de Crédito del Conaleche donde nada más y nada menos que en ganaderos, asociaciones, federaciones y procesadores lácteos entregamos alrededor de unos 85 millones de pesos en esa sesión de crédito que se dio en el Conaleche. viene siendo un gran eslabón de apoyo y su director ejecutivo, Don Arnardo Gómez, el Comité de Crédito Completo, que lo conforman Don Otto González, Erick Rivero, Papín de la Vega, nuestro amigo Blanco Peralta, quien les habla, los amigos de Don Willam, de Reina, nuestro amigo Félix, del Banco Agrícola, Don Pablo, el director ejecutivo del Conaleche, una cantidad enorme de presidentes de federaciones y de asociaciones de la República Dominicana. Lo importante es que entre los datos que dio el Conaleche esos días, específicamente nuestros amigos del Banco Agrícola de la República Dominicana, pues realmente vemos que la tasa de morosidad está bajando en el Banco Agrícola. Eso significa que cuando se pone dinero en mano a los pequeños y medianos agricultores de la República Dominicana, pues realmente son mejores pagadores y la tasa de reenganche que tienen esos pequeños productores agropecuarios es mejor que las bancas privadas. O sea, porque están comprometidos a pagar, que en su pequeño terruño, si no pagan, pues ¿qué pueden hacer? El rico o el millonario tiene el enganche de otro banco, tiene el enganche de un amigo, tiene bienes que puede dar, pero aquellos pequeños parceleros de 60, 120, 40 tareas de tierra, cogen dinero prestado para ponerlo en su siembra inmediatamente, a excepción si es un problema de inundaciones, desastres naturales, pues realmente el banco tiene su política de crédito concesionado y también de plazos y con donación de deudas, claro está con pérdida, pero también ya tenemos lo que se llama el seguro agropecuario, agrodosa, que no solamente le da la seguridad de usted dormir tranquilo, agrodosa le pone a usted en su mano un seguro agrícola, pecuario, incluso si usted va a comprar vacas sanas, usted puede también asegurarla, porque usted no sabe el día que una vaca se le va a caer, se le va a fracturar una pierna o le da una enfermedad y realmente el seguro agropecuario justamente a los 15 días después de la inspección le está pagando. Ahí tenemos nuestro amigo Luis Enrique Llanguela con un equipo de buenos técnicos haciendo lo que debe hacer para también defender la agropecuaria dominicana. Bien señores, esta semana el CONFENAGRO, nuestro amigo Erick Rivero, presidente, y nuestro amigo secretario Emilio Galván, nos invitaron a seguir discutiendo, dándole forma, afilando, queriendo que sea lo más perfecta posible la nueva ley agropecuaria. Nueva ley agropecuaria que está siendo impulsada por el senador Sánchez Roa. Pero lo importante es que ese senador tiene tanta experiencia que la ley orgánica de las Fuerzas Armadas fue él que la sustentó, la llevó, la plasmó y es la que se está haciendo en ejecución. ¿Y qué está haciendo Sánchez Roa? No es haciéndola metida en el Senado, es haciendo vistas públicas con todo y cada uno del entramado que conformamos la agropecuaria en la República Dominicana, desde la más pequeña asociación o cooperativa de agricultores hasta la más grande cooperativa de asociación de azotabilidad, como por ejemplo Confenagro, Aproleche, Adoprolac y otras tantas cooperativas y federaciones. Bien, nuestro amigo de Peña está invitando al torneo de pesca BAS, un torneo de pesca auspiciado y aprobado por la Asociación de Pescadores de BAS de los Estados Unidos. Es el único torneo fuera de los Estados Unidos que está avalado por la Asociación Dominicana de BAS y por la Asociación Americana Angler 2017. Eso va a ser el 26 y 27 de agosto, sábado de 2 p.m. a 6.30 p.m., domingo de 6.30 de la mañana a 12 de la noche. El costo, perdón, 12 de meridiano, ¿no? El costo es 500 pesos por persona y va a ser en el lago de Atillo. Es el parque Doña Aniana Vargas, una señora que luchó toda una vida por preservar las cuencas de la Loma Blanco y también de todo lo que significan las lomas de Monseñor Noel. Pues bien, gracias a nuestro amigo de la Fundación Jiménez y que estaremos por allá presentes en ese torneo de pesca BAS. Bueno, señores, los precios de los combustibles de esta semana dejaron dos frizados y a otros tuvieron bajas, como por ejemplo la gasolina premium se quedó igual y la gasolina regular, el gasol óptimo bajó a 161,60. El gasoil regular subió a 150 pesos, el Aptur de avión subió a 118,90. El Kerosene está a 143,75. El Fueloy se queda igual, el gas licuado de petróleo, GLP, subió algo y el gas natural se quedó prácticamente igual en República Dominicana. Estos precios son desde mañana, día 26, hasta el próximo viernes a las 12 de la noche. Bien, señores, el que ve el mapa de República Dominicana y ve las temperaturas, el sol, la humedad, la humedad relativa a los vientos, yo nunca había visto algo tan parecido. Miren, vamos a comenzar aquí en San Francisco de Macorí. Está a 32 grados, parcialmente nublado, pero realmente con un sol bien fuerte y una sensación de calor de 40, fíjense por hora, ahora mismo a las 7 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la mañana, 11 de la mañana, 7 de la noche, 3 de la noche, cómo se está manejando la temperatura, pero lo que realmente importa es que la sensación está en 40, un calor bien fuerte, con mucha humedad. Luego de San Francisco de Macorí, está creo que San Felipe de Puerto Plata, la diferencia de 32 a 31, pero la sensación térmica sube a 41 grados. Eso es en San Felipe de Puerto Plata. Luego tenemos el extremo este, Higüey, también 31 grados, la sensación térmica prácticamente igual que San Francisco y Puerto Plata, 39. El índice UV de refracción del sol está muy alto y una humedad de un 75%, que es lo que produce más calor. Luego tenemos a Dajabón, que es la parte más de oeste, que da frontera con nuestros amigos haitianos de la República de Haití, está en 34 grados y una sensación térmica de 41. Es fuerte. Fíjense que está con relación aquí a Puerto Plata, San Francisco y Higüey, 3 y 2 grados por encima de nuestra zona. Dajabón, ya lo vimos, Santa Cruz de Barahona. Fíjense, ahí sube un poco en Barahona, 33 grados. Y una sensación térmica de 42, eso estuvo en el día. Cualquier persona que estuviese paseando por ahí, me imagino que en el baneario de Los Patos estuvo el día entero sin salir, haciéndose una buena espaguetada tipo República Dominicana. Y por último, Santo Domingo, 32 grados, señores, y una sensación térmica de 39 con el índice UV alto. Es el cuido que uno tiene que tener cuando sale en este tipo de temperatura. Señores, Agua María, como siempre, para las personas que hablamos mucho, pues realmente es lo mejor para mantener nuestra humedad. Bien, un comentario. Como plan piloto se comenzó debido a las protestas de los ganaderos en República Dominicana, marchas que hicieron al Ministerio de Agricultura, concentraciones en La Vega, concentraciones en Santo Domingo, concentraciones en Higüey, concentraciones en la Lila Noroeste, que se comenzó allá, pues realmente decían el problema de la leche, que había muchos centros lecheros que estaban cerrando. Bien, el gobierno, ni corto ni perezoso, bueno, vamos a ayudarlo, y a través de los comedores económicos se hizo lo que se llama un convenio. Un convenio con los grandes industriales de la República Dominicana, como la empresa Nestlé, Parmalat, Sosua, o Sigma, también con leche rica, pasteuridad rica, y con la Asociación Dominicana de Procesadores Lácteos y Derivados, Doprolá, que conforman los pequeños y medianos productores de queso de República Dominicana. y se dio este convenio donde iban a comprar un millón y tantos de litros de leche para darlo en los comedores económicos con un aporte del gobierno de unos 150 millones de pesos. Los queseros, también entramos en ese plan, y 15 empresas semanalmente, en el día de hoy, entregaron, en esta semana, unas 12 mil libras de queso, la semana pasada, también unas 12 mil libras de queso, hace tres semanas, se entregaron 15 mil libras de queso, anteriormente 20 mil, y esta semana que viene, vamos a entregar unas 25 mil o 30 mil libras de queso, eso va a ayudar y está ayudando a que crecería como Rodríguez Esteves de Jabón, Valerio de Montecristi, de Puerto Plata, quesos Don Neidy, de aquí de San Francisco de Macorís, como quesos Oleaga, de Higüey, la quesería, de Vallaguana, quesos Don César, de Guerra, quesos Don Manuel, de Monte Plata, quesos Don Vilorio, de Lactos del Nordeste, de San Francisco de Macorís, quesos Don Capeto, una pequeña empresa también, estemos trabajando arduamente para cumplir con ese convenio, pero lo más importante es que es un plan piloto, que se va a seguir extendiendo en todo el territorio nacional, y hay que pensar de que el gobierno siempre tiene la llave para las crisis, que se presenta en la época de vacaciones, de los muchachos que ya comenzaron en esta semana a dar las clases, pero también es una forma de que comencemos a hacer este plan piloto de ensayo, porque me imagino que dentro de los planes del presidente de la república, a través de los planes sociales del gobierno, va a seguir este plan amén de que ya el INAVI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que dirige el señor Jaques Hill, ya nos abrió la licitación para comenzar como plan piloto, y eso es un buen plan piloto, que es del jugo que se está dando en las escuelas, comenzar a cambiar ese jugo quizás por yogur, yogur serborizado, pero realmente con una inspección de salud pública para evitar de que ese yogur sea adulterado con leche extranjera, o leche extensores lácteos, o de otra cosa que no sea leche, porque de antemano está el aval de una asociación de productores de lácteos, como lo representa Adoprolab, y una serie de hombres que tienen el deber de defender de que los jóvenes que se están formando su cerebro en las escuelas, pues lleve un producto de alta calidad proteica, como es un yogur hecho con leche de producción nacional. Señores, 6.30 de la tarde, vamos al corte y volvemos con más contenido como los precios de los productos agropecuarios, que hoy tenemos un símil, ver cómo están los precios de los productos agropecuarios en la finca y cómo van y se transforman esos pequeños precios en altos precios a nivel de las grandes cadenas de supermercados. Volvemos con esto y más análisis, pues somos TV56 a través de Cable Tricón Nacional. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa. La confianza del agricultor. Agrodosa. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo lo hice prácticamente, yo diría está manual. Y yo quise tomar los más importantes que utilizamos en la canasta familiar. Y vemos que el arroz blanco de 125 libras en factoría, el promedio viene siendo de 19.59. Y prácticamente lo venden a 24 y hasta 25 y hasta 27 pesos. Dentro de las raíces y tubérculos, deseo 83 que cuesta una libra de batata a ese productor del campo, metido, fajado, diariamente, soportando las inclemencias del tiempo, el amolamiento de un colín, el peligro de un machete de una pala amolada. El riesgo que significa el riesgo que significa la naturaleza, un pago de 6.83 llegar, esa batata aunque sea empacada y aunque sea lavada, a 39.64. Eso viene siendo un 700, un 800%. Yo creo que así no hay país que tenga una mejor defensa hacia los proconsumidores. Y podemos decir que si vemos el historial del IPP, el IPC, vemos que se mantiene prácticamente estable y que la inflación sube 0.01 y se mantiene por debajo de los dos dígitos. Pero cuando usted produce un ñame en esa loma de seamaná y usted lo saca a 13.56, prácticamente se vende a un 300, 400% más en los supermercados y llega a 47, 50 hasta 60 pesos. La papa, de 11.20, que es sacada del campo, llega a consumirse a 35, prácticamente eso viene siendo un 300%. La yautía amarilla de 17.30 en el campo a 53 pesos, eso viene prácticamente siendo un 500%. La yautía coco, para mí uno de los paladares mejores que tiene un tubérculo, es la yautía coco, y yo probé en agua el jugo de yautía coco. Hay una señora que lo hacía y ella salcochaba la yautía sin sal, luego licuaba y la endulzaba, le echaba su leche carnésium, la leche que tienen que consumir los dominicanos, leche carnésium, porque es hecha con leche puramente dominicana, y le echaban azúcar, pero oigan esto, un puntito de vainilla, y todo es lo que hacían, le echaban un bizcocho, de esos bizcochos que venden en los colmados, de esos 5 pesos. Señores, yo probé ese bizcocho con mucho hielo, y para mí una de las delicias más buenas que yo he podido probar. Pero esa yautía coco de 26 se vende a 72, a 75 pesos. Yo sé que está escasa, pero es que lo que estamos hablando es del porciento, del porqué la cadena de distribución desde el campo hasta un supermercado, sube tanto ese costo. El Mapway, señores, sacarlo cuesta dos y pico, pero se llega a vender hasta 87 con 24, según el promedio de los supermercados que da el Ministerio de Agricultura. Señora, la habichuela roja, 32,94 producida, usted la consuma 63. La negra de 28,49 a 57, casi 60, un 100%, y las habitas, muy buenas, ricas, que son, altas en proteína, de 12,75, señora, 120 con 68. Ahí se rompen todos los patrones inimaginables que puede ganar un supermercado a costilla de los productores dominicanos. Plátano, 5,71 promedio en finca, 15,70, 300%, 1,50 un guineo verde, 8,24, ahí se tira un 700%. Y dentro de las legumbres y hortalizas, las que más usamos el ají cubanela, de 14,22 en finca a 54,99, o sea, 55 pesos, 14, 28, casi 400%. 17,37, el ají gustoso, se vende a 73 pesos, eso es increíble, la libra, y el ají picante, el cachucha, que le llaman, 32,82, y se vende a 60 y pico de pesos. La Uyama, señores, 8,95 la libra, y se vende a 31, 300 y pico por ciento, 8,62, la berenjena, 26,91, que son la libra de berenjena. Luego el cilantro bancho, 16,39 el paquete, un paquetico, varios paquetes, se vende a 91,99 en el supermercado el paquete. El puerro, de 15,87, casi a 40 pesos. 16,34 el repollo, que se usa mucho en República Dominicana, es el vegetal que más acompaña en esos comedores económicos que usted ve en las paradas, en las calles, de 16 pesos puede llegar a costarte a 80, es imposible, la libra, señores, la libra. La tallota, 3,53, se puede vender la tallota, la libra, y llega a venderse a 36 pesos. Y por último, quise brincar un poquito aquí, a la parte de los pecuarios, donde la libra de un cerdo adulto en pie, que puede costar 70 pesos el kilo, el kilo puede llegar a costar 140, o sea, prácticamente un 100%, y así también el pollo vivo en pie, de 45, 55, que es lo que menos se le gana. Pero, ¿qué pasa? Que el pollo tiene una gran salida, un gran consumo, y somos un país que consumimos en el mes, creo que son 16, 17 millones de pollo. Es uno de los porcentajes y promedio más importantes de América Latina, y eso es parte de la dieta diaria de la proteína que necesita un dominicano. Y por último, 2,74, nuestros amigos huevos de la gallina, y prácticamente viene a venderse a 6,77, el promedio que existe en la República Dominicana. Bien, nos vamos a ecoturismo. Una política de cielos abiertos que implementa el Estado Dominicano, tratando de traer más turistas y que tiene una proyección al 2020 de 10 millones, 12 millones, no solamente tenemos que pensar en el turismo que viene y se paga en un hotel, o el turismo que ese hotel lo monta en una camioneta y lo pasea por playas, lagunas, cavernas, depresiones, cavernas pictóricas con artes rupestres de nuestros queridos amigos indígenas, sino que hay que potenciar lo que se llama el ecoturismo, el turismo interno. El turismo ecológico. Y en eso está Zona Ores, conjuntamente con Turismo, asegurando de que el ecoturismo sea una conjunción de un entramado llamado Estado, a través del Ministerio de Turismo, de la Asociación de Dueños y Restaurantes y Hoteles a Zona Ores, pero también de la Junta de Aviación Civil, que tiene que ver con la aeronáutica comercial de República Dominicana, pero también con cada uno de esos comités de desarrollo que tiene cada provincia o cada municipio, y puedo citar en el caso de Jarabacoa. El que va a Jarabacoa un fin de semana, como me ocurrió hace prácticamente un mes que fui a visitar a nuestro amigo, el señor Marte, de Queso Marte, don Guillermo, y fuimos a su finca de producción porcícola. Señores, yo le decía, don Guillermo, no es que yo salí tarde, es que hay una caravana subiendo para Jarabacoa, desde Yipeta, T-Wheel, Enganchado, pero también me sorprendió una gran cantidad de patanas con arenas, gravillas, materiales de construcción. Y yo me sentí contento. Oye, esto es un pueblo comprometido con su turismo, pero cuando llega el turismo, se beneficia el campo. Don Guillermo ese día tuvo bochú ese fin de semana, porque toda la producción de queso se vendió. Pero me imagino que también aquel productor de hortalizas, aquel productor también de tubérculos, como por ejemplo ese tubérculo raro que le dicen rábano para allá, pero que es rico, tiene un sabor gourmet extraordinario. Y lo que debíamos potencializar de que República Dominicana es un país con un micro y macro clima como pocos países del mundo pueden tener. Aquí usted puede estar embonado con una temperatura hoy térmica de sensación de 40 grados y subir a Casabito 35 minutos y usted disfrutar de una temperatura de 14, 17 grados. Eso es República Dominicana, una isla que tiene tres cordilleras con una característica continental como pocas islas en el mundo la tienen, porque solamente hay tres con este tipo de característica. Bien, eso es parte del comentario que teníamos que decir hoy que nos salió en el periódico El Dinero, en el cual estoy suscrito, lo sigo, y me manda buenas y hermosas informaciones. Nuestro amigo, el ministro de Energía y Minas, dice que suspende solicitudes y entrega de concesiones mineras. Una noticia que suena alegre. Pero también tenemos que decir que cuando los países en vías de desarrollo tienen lo que se llama en el subsuelo riquezas que pueden servir para el desarrollo de ese pueblo, si se explotan de una manera racional, y busquen la palabra racional, si se explotan de una manera moderna, de una manera que tenga tecnología para que no dañe colateralmente el medio ambiente, eso es lo que se llama un sistema de desarrollo de minería sostenible y responsable. Yo nunca he creído de los cierres eternos y que esto es malo. Usted, inclusive, hasta dormir mucho es malo y trabajar mucho es malo. Todo a su medida tiene su recompensa, como asimismo lo determina las leyes físicas, naturales y también las leyes espirituales. El Ministerio de Energía y Minas aplazó por 90 días el otorgamiento de concesiones de explotación y suspendió por seis meses la recepción de solicitudes de concesiones de explotación con el propósito de fortalecer la normativa a través de resoluciones basadas en la ley que reorganicen el sistema. O sea, ellos están haciendo lo que yo estuve comentando y mire que no leí el pie de la noticia o el pie o el desarrollo de la noticia. Simple y llanamente estoy hablando de que se va a suspender por 90 y 60 días, respectivamente, la concesión de nuevos permisos y la concesión de nuevas solicitudes para reformar las que existen y las normativas que hay dentro del Ministerio de Energía y Minas para hacerla más viable, más sustentable y más organizada para el país que tenemos llamado República Dominicana. Otra noticia importante que tenemos es que hay una democratización de parte del Estado Dominicano, señores, a nada más y nada menos que los créditos que están otorgando a través del Estado Dominicano pues es como si fuera un crédito sustentable, un crédito supervisado y de parte de la Presidencia de la República a través de Banca Solidaria, a través del FEDA, a través de la misma Presidencia de la República con la visita sorpresa que hace el señor Presidente Don Danilo Medina pues realmente se está llevando a lo que se llama una democratización del crédito en República Dominicana. vemos las cifras de apoyo que está haciendo el Banco Agrícola de la República Dominicana hacia el sector agropecuario y yo creo que nunca antes se había visto un banco agrícola con una morosidad bajando de 13.61% de 22 que estaba y yo creo que eso es lo que debemos de hacer. pensar de que tenemos un campo vivo tenemos que pensar de que tenemos un campo que quiere desarrollarse y ahí está la mano amiga no solamente del Banco Agrícola sino de instituciones como la Junta Agroempresarial Dominicana que es la institución donde se alberga la mayor cantidad de productores agropecuarios y de compañías afines al sector agropecuario compañías importadores de servicios del sector agropecuario y entonces cuando vemos que el Estado Dominicano está priorizando el campo pues vemos que los frutos se están viendo de que no hay una inflación de que los productos agropecuarios se han mantenido estables durante el año pero algunas críticas podemos hacer el agravante de que no existe lo que se llama una cadena de supervisión de los precios o una cadena de comercialización que sea no tan lesiva para el consumidor final es parte de los proyectos que se tiene que tener un gobierno de la República Dominicana porque de una manera u otra el desarrollo se consigue sin golpear a los bolsillos de los dominicanos por eso es que al comienzo hicimos una introducción del apoyo que está dando ProConsumidor con Doña Nina del Castillo a través de los talleres denuncia, defensa y devoluciones de millones de pesos a los consumidores siempre y cuando usted haga su reclamo de una manera bien formal la visita sorpresa comenzaron en el 2012 el 16 y el viceministro de producción y desarrollo comunitario de la presidencia estuvo en un diálogo urgente en el canal 45 y dice que más de 26 mil millones de pesos están siendo ejecutados en República Dominicana para la aplicación del sector agropecuario mil ochocientos treinta y ocho millones han sido destinados a la ganadería que está este año llegando a la cifra de producción de unos ochocientos millones de litros en el 2012 recuerdo estábamos unos cuatrocientos cincuenta hemos avanzado en estos cinco años de gobierno llegando de cuatrocientos cincuenta millones de litros casi a ochocientos millones de litros dice que en la producción de cacao se han ejecutado quinientos cincuenta y siete millones hay que seguir apoyando el cacao porque el cacao cuando usted lo apoya usted está protegiendo lo que se llama la agroforestería de la república dominicana la agroproducción de exportación de cacao orgánico pero también cuando se fomenta el cacao usted tiene que meterle sombra y esa sombra va con aguacate naranja agria naranja dulce limones zapote mamones y todo guanábana y todo agua en esa zona de castillo eso la cantidad de agua que se da de esas lomas que se usa para las sombras del cacao y hay que seguir apoyando yo creo que 557 millones es poco en aguacate 165 millones y 125 millones en el desarrollo de la producción del café en la MIPIMES dijo que la MIPIMES en su visita sorpresa están dando un financiamiento que sobrepasa prácticamente ya los 22 mil millones de pesos eso es parte de lo que tenemos que pensar que se debe desarrollar un gobierno por último no quería irme sin dar como siempre que esta es la zona más importante de producción de cacao el cacao Sánchez en el día de hoy se cotiza 3 mil 733 y el hispaniola a 3 mil 933 en el día de ayer el cacao Sánchez que es el cacao no fermentado tiene 300 pesos por debajo del cacao hispaniola me voy con este último comentario en el año 2016 el señor Luis Ernesto Camilo fue designado presidente de la junta de aviación civil desde septiembre octubre y noviembre con cambios ejecutoria confianza liderazgo de los que están de los que llegaron con reformar la parte estatutaria el organigrama de la institución la confianza que se le ha dado con talleres desarrollo de nuevos programas de inspección de adecuación facilitación en puertos en los aeropuertos de la República Dominicana cerramos el mes de diciembre con un 100% en integridad gubernamental se repitió en el mes de febrero de enero se repitió en el mes de febrero en el mes de marzo en el mes de abril y estamos en el mes de agosto cerrando el mes de julio con un 98% y es debido a que a medida que usted entra dentro del organigrama de querer tener más programas de desarrollo para la aviación comercial en República Dominicana y todos los logros que nos han dado como el país más seguro en aplicación de la aeronáutica comercial de América Latina y parte del mundo entonces hay que tener un poquito más de trabajo y eso produce normalmente nerviosismo pero gracias a Dios de la última evaluación que nos dieron pasamos la ISO 2015-2018 y esto es un logro simple y llanamente de un equipo de trabajo que conforma la Junta de Aviación Civil señores llegamos al final del programa un día más gracias a todos nuestros anunciantes la DILAC la Vaquita Agua María Logistimic la San Juanera Agrodosa y otros que van a venir a seguir apoyándonos la quesería de Santiago y queso soleaga de San Francisco Macorí fueron nuestros anfitriones en que hoy estuviéramos un día más llegándole a través de Somos Canal 56 desde San Francisco de Macorí para usted y el mundo hoy una mención especial a Doña Nina del Castillo por el gran y hermoso trabajo que está haciendo en defensa no de los grandes sino de los medios y de los pequeños que son las grandes mayorías que conforman las buenas naciones buenas noches hasta la próxima semana si Dios nos lo permite ¡Suscríbete al canal!